¿Qué te va a hacer de ahora? ¿Qué vas a hacer de ahora? ¿Cuándo tienes que hacer de ahora? ¿No tienes que hacer de ahora? ¿No tienes que hacer de ahora? ¿No? No tienes que hacer de ahora. No, no tienes que hacer de ahora. ¡Ah! Y te va a hacer. ¿Cómo quieres le darte una salida? ¡Vas a ver! La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 como he de carne tu madre? ¿Masasas la tierra? ¿Para? ¿Masasas la tierra? ¿Masas la tierra? ¿Jeana ¿Su nombre? Tomi ¿Toma? Hola, papá me voy a la. Ahora, ¿cómo vamos a ver el nombre? ¿La Lali? aga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hacía? I feel like I am here and I feel like I am here. He is here and I feel like I am here. Papa! He is! He is, he is, he is! Ha ha ha, ha 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 ha, no 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 no. ¿No te espero? ¿No te espero? ¡Vamos! y 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